para nuestra clase de hoy vamos a utilizar un lápiz hb y un lápiz 3 o 4b quedamos si no tengo precisamente esos números puedo cambiarlos por alguno que se le parezca vamos a utilizar también una goma preferentemente pequeña o bien una goma de migajón y nuestro cepillo para hacer limpieza de lo que borramos y de nuestro papel en sí y el día de hoy para hacer nuestro esquema vamos a utilizar un cd o un compás cualquiera de los dos hb y 3b voy a comenzar con un cd y voy a hacer mis círculos con un cd bueno en algunas clases anteriores veíamos lo que era el esquema mediante figuras geométricas vamos a continuar con eso pero vamos a ir haciendo nuestros esquemas un poquito más variados un poquito más un poquito con más cuerpo y con más técnica para ir avanzando un poco más cada vez en lo que en lo que vamos a construir el día de hoy vamos a dibujar a este sujeto vamos a ver cómo hacemos el esquema geométrico el esquema geométrico primero se lo dibujamos aquí para más o menos tener una idea de qué es lo que voy a hacer los dos círculos grandes que vemos ahí en la en nuestro hipopótamo son únicamente son iguales y los podemos hacer del tamaño de nuestro cd para no tener problemas voy a hacerlo mucho más pequeñito aquí para que nos deje trabajar pero lo dejamos ahí para no perderlo de vista quedamos más o menos una aproximación no puedo ver que en la parte de abajo tengo un poquito más de espacio que en la parte de arriba los dos discos de arriba los dos círculos que voy a dibujar aquí están a la misma altura nada más debo de ver en dónde más o menos concuerdan por ejemplo en este caso voy a utilizar mi lápiz hd primero para hacer mi esquema voy a colocar primero el primero de los círculos quedamos más arriba que abajo no hasta en el centro y le trazo el círculo ahí está para darme una idea de dónde voy a colocar el otro círculo voy a poner una pequeñas señal aquí de este lado del interior del círculo para que me sirva de centro y el otro lo voy a utilizar ahí mismo voy a colocarlo ahí en la marquita que puse y a la misma altura un poquitito más abajo está bien para saber en dónde quedamos hice esta marca ahí le puse una marquita con mi lápiz y luego pongo el círculo en esa marquita un poquito más abajo de lo normal un poquito más abajo que el otro puedo ver que está un poquitito más abajo y aquí voy a trazar el segundo círculo ahí tengo ya mis dos círculos y me va a faltar el otro me va a faltar el tercer círculo este tercer círculo de acuerdo a como podemos ver en la fotografía vamos a pasarlo acá para poder hacerlo un poquito más grande y quitamos nuestro cd aquí puedo ver mi esquema más o menos cómo está y en dónde voy a colocar el siguiente círculo quedamos mi siguiente círculo como puedo ver en la fotografía va a empezar aquí aquí en este círculo y lo voy a cruzar un poquitito igual si no lo cruzo no hay problema porque este ya no lo estoy haciendo con el cd y va a llegar hasta aquí abajo un poquito más abajo del segundo círculo entonces esto me va a dar como terminado un círculo de aproximadamente el siguiente tamaño más o menos aquí si no me queda preciso no importa no pasa de que tengamos la cabeza un poquito más grande un poquito más chica sin problema entonces vamos a colocarlo ahí ese va a ser el esquema que requiero para trazar este hipopótamo lo voy a hacer más grande porque estoy viendo que me falta un buen pedazo entonces voy a hacer el círculo un poquito más grande ahí está ya se fijan no me preocupo en borrarlo porque igual voy a difuminar ahí adentro entonces no hay mucho problema luego vamos a dejar este aquí un poquito más pequeño nada más que nos sirva como referencia a lo que estamos haciendo luego una vez que ya tengo mi esquema me conviene determinar la línea de acción del animal es decir ¿qué es lo que está haciendo? está caminando para determinarle su línea de acción necesito las patas puedo ver que la pata de atrás está aquí un poquito hacia adentro ahora lo tomo de la línea del círculo pero entro un poquito no la bajo recto sino que entro un poco la otra pata la voy a colocar aquí un poquito inclinada luego la delantera la pata delantera puedo ver que sale de aquí de en medio de los círculos también un poquito inclinada hacia adelante entonces pongo ahí otra línea para guiarme la otra pata estaría aquí atrás entonces no la voy a esquematizar esa solamente con estas dos para completar mi esquema de acuerdo al círculo más pequeño que tenemos ahí necesitamos colocarle el lugar donde voy a ponerle los ojos voy a poner uno aquí pero incluyendo la prominencia que tiene alrededor esa que tiene como una bola alrededor de los ojos voy a ponerla aquí y inmediatamente voy y pongo otra en el otro lado voy a borrar la parte de círculo que no voy a utilizar para no confundirnos tanto no es que me estorbe pero igual para no estarnos confundiendo con las cosas solo tener un círculo y voy a poner la otra bola del otro ojo la mitad afuera y la mitad adentro aquí a la misma altura los ojos casi siempre van a la misma altura a veces no cuando el animal inclina la cabeza pero en este caso si a la misma altura y voy a poner la mitad adentro y la otra mitad afuera para el esquema del otro ojo luego voy a esquematizar el hocico del hipopótamo puedo ver que el hocico arranca justamente aquí donde termina el ojo aquí donde termina el ojo hacia abajo y del otro lado de donde termina el ojo un poquito más para acá aquí voy a poner simplemente un cuadro grande voy a esquematizar aquí un cuadro en donde voy a colocarle el hocico esto es para darme cuenta si estoy de acuerdo con el dibujo con la fotografía con la fotografía perdón voy a esquematizar aquí un cuadro ahí está ya un cuadro para donde voy a poner el hocico una de las fosas nasales la voy a poner aquí justo sobre la línea del círculo y la otra acá de este lado ahí las pongo primero y ahora sí puedo continuar con el esquema del cuerpo aquí primero voy a unir el hocico hacia el ojo y en el otro lado igual pero de aquí adentro de adentro del círculo entrando al círculo y luego salgo hacia acá luego en la parte de arriba voy a subir un poquito aquí y en el otro ojo acá aquí voy a colocar la arruga de la frente y inmediatamente después de la arruga de la frente la oreja esa es pequeñita aquí así como una llama como una pequeña flama en el otro lado es redonda pequeña tiene las oreja tiene las orejas pequeñas luego de aquí donde está la oreja voy a subir la parte superior del cuello hasta el círculo y luego en el círculo y luego en el círculo entro un poquito y bajo la arruga grande por aquí aquí en esta parte voy a tener otras arrugas las pongo de una buena vez para que no se me olvide voy a tener una y dos y luego en la parte de arriba de aquí de antes de donde sale el círculo voy a subir y lo junto al círculo para generar la otra capa de la piel subo y luego la junto al círculo por arriba va a seguir el círculo y luego aquí se va a juntar con el otro por la parte de afuera hacia adentro esta línea puedo ya marcarla un poquito más para que se vea que es definitiva y le dibujo el lomo la buena parte de atrás de aquí del centro del círculo voy a salir luego bajamos para dibujar la parte superior de la pierna y luego entramos no vemos la cola vamos a ver ya y Aquí en la parte de adentro del círculo Voy a dibujar una línea para la panza Que sale un poquito Sale acá abajo del círculo Aunque aquí continúa con la panza Entonces aquí voy a poner una línea un poquito más definitiva Y otra acá adentro De aquí de la panza ya puedo determinar la pata Que es como una torre Voy a entrar y bajar casi derecho Y luego vuelvo a bajar acá abajo En el otro lado nada más la emparejo Bajo casi recto Y abro aquí abajo para que tenga La parte ancha del apoyo Ahora aquí en la parte de abajo Voy a dibujarle sus cuatro dedos Para eso voy a poner aquí una línea Aquí voy a poner otra Y acá una de donde viene la pierna Hacia abajo Vamos a acercar esa parte Para ver como lo vamos a hacer primero Para su pata nada más voy a darle vuelta Luego al otro igual Nada más le doy vuelta abajo Para que esté redondita Ya tengo ahí dos Tres Y del último dedo solamente veo este pedazo Cuatro Luego aquí donde está la pata De adelante primero Para completar la panza De la papada voy a sacar la vuelta Una vueltita Y del círculo hacia abajo Aventamos la pata hacia delante En la parte de abajo También abro un poquito Aquí voy a remarcar la papada Para que la podamos ver La estamos perdiendo Ahí está De abajo De abajo de la papada Vamos a sacar la otra parte De la pata Y abajo abrimos Otra vez Abierta Aquí adelante Voy a poner otra vez Cuatro dedos Voy a poner Uno aquí Otro El otro aquí Igualdad este Solamente veo un pedacito En este Lo redondeo Y en el otro Igual lo redondeamos Y nos quedan ya ahí Los cuatro dedos De la pata La otra pata Simplemente va a ser Un triangulito aquí Y otro triangulito Acá afuera Nada más De abajo de la pata De aquí De abajo de la axila Voy a sacar la panza Y ahora sí Abajo de la panza Ya puedo esquematizar La otra pata Vamos de aquí Casi recta Y luego Hacia afuera En la parte de atrás Baja para el codillo Luego vuelve Hacia acá Y otra vez Hacia afuera Un poquito Hacia afuera En esta pata En esta pata Solo veré Tres dedos Entonces pongo Uno Dos Y el último Va a ser Este Y ahí tenemos Ya completo Nuestro esquema Ya está Entero Entonces ya vamos Vamos a quitar A este Para que no nos Esté estorbando Y dejamos Únicamente El trabajo Que estamos haciendo Vamos a empezar Igual que siempre Por la cabeza Por la cara Del sujeto Para dibujar La cabeza Vamos a hacer Lo siguiente Primero Voy a redondear El hocico Aquí en medio De las dos Fosas nasales Voy a trazar Una pequeña Línea curva Hacia abajo Luego voy a continuar Con la curva Todo alrededor Hasta El nacimiento De los ojos Hasta aquí Tiene otra parte Del otro labio Del labio inferior Aquí abajo Y la línea De la boca Con 3B Y la línea De la boca La tiene Aquí pegada Esta es la línea De la boca Entonces esta ya La puedo marcar Muy negra Y le marco Su comisura Aquí Para que se vea Que es la línea De la boca Como un corazoncito Al final Lo juego ya al otro lado Y nuevamente aquí Abajo Redondeamos Esta parte Y redondeamos Hasta afuera Voy a dar Voy a darle una pequeña Prominencia Y luego Entramos Hasta El nacimiento De loco Otra vez Que nos quede Como una esquinita La otra esquinita Del hocico Viene a quedar Acá En la parte De abajo Le ponemos El labio Inferior Aquí nada más Una curvita Entre las dos Partes Del labio Superior Aquí en los ojos Vamos a dibujar El primer ojo Bien Voy a tomar La parte Del centro Como si esto estuviera Con un centro Aquí Y voy a dibujar Aquí La forma Del ojo Pequeño Tiene un ojo Pequeñito Ahí está Luego le quitamos El lagrimal Nada más Le dibujo La pupila Al centro Y lo demás Con un medio tono Cualquiera Un medio tono Gris La parte De arriba Lleva la línea Del párpado Bien marcada Y en la línea De abajo Lleva Varias Arrugas Voy a poner Una Dos Tres Y otra Acá atrás De lagrimal Hacia donde Está el hocico Vamos a tomar Una línea Y la regresamos Voy a rellenar Un poquito Aquí El otro ojo Voy a tomar De aquí Donde me quedé Subo Hacia la mitad Y aquí Solamente Voy a dibujar Un pedacito Del ojo Completamente Negro En la parte De abajo Voy a dibujarle Sus arrugas Las que alcanzo A ver Y se pega Hacia el hocico Es un pedacito De ojo Lo que alcanzamos A ver En la parte De arriba De la esfera Va a entrar Y se va a unir Al cráneo Entra Y se une Aquí a la cabeza La parte De arriba Simplemente Le vamos a dar Naturalidad Mediante Algunas arrugas Y redondeando Los bordes Que se vea Que son Arrugas Nada más Ponemos otra En la parte De abajo Para que se distinga Que son arrugas Y otra Más abajo Todavía Aquí en el centro Voy a tener Una sombra Entre los dos ojos Las orejas Simplemente Las voy a remarcar Y a la que vemos De frente Le dibujamos El interior Nada más Como una letra F Al revés De abajo De abajo De la oreja Abrimos una arruga Que va Hacia la papada Y aquí ya Puedo marcar Las papadas Que tengo Hasta esta Última Que va Hasta Arriba Esta línea No nos va A quedar Esta línea Que está aquí Arriba Esta no me Queda Pero igual La voy a dejar Así hasta que No difumine Todo lo demás Y empiece A hacer la sombra Bien Vamos hacia atrás Aquí en la pata Voy a levantar Un pliegue Y del pliegue Una arruga Un tanto circular En la panza Voy a poner Dos pliegues Nada más Hacia arriba Hasta ahí Llevamos El hipopótamo Ahora empezamos A trabajar La sombra Voy a utilizar El mismo lápiz El 3B Por eso Por eso solo pedimos Dos El HB Y el 3B Con el 3B Primero Tengo otro Tengo otro Porque si ya se rompió Con el 3B Voy a poner Una sombra En la parte De la pata Y luego va a entrar Y luego va a entrar Por la panza Dando vuelta Hasta acá Acuesto mi lápiz Y hago un zig zag En la panza Voy a tomar Esta área Puedo incluso Marcarla Un poquito antes Y voy a poner Otra sombra Aquí Igual Con el 3B Acostado Acostado Los lápices 3B se rehusan a trabajar el día de hoy Y con ese mismo 3B voy a poner una franja Busquemos uno que si sirva Voy a poner una franja de sombra Igual, lápiz acostado Hasta la oreja y por abajo del ojo Luego en la cabeza Desde aquí arriba Voy a entrar en medio de las esferas de los ojos Luego en medio de las fosas nasales Con ese mismo lápiz voy a rellenar las patas Como lo voy a difuminar igual y puedo no llegar hasta la orilla Nada más le pongo un poquito de lápiz Y cuando lo difumine me encargo de los detalles Aquí voy a poner otro poquito Y en la pata que está atrás La voy a dejar negro este pequeño pedazo Lo voy a oscurecer Para que me dé la impresión de que está atrás Y el otro voy a oscurecer Y el otro voy a oscurecer toda la parte donde pega la pata delantera En la parte de atrás Una mancha menos oscura Ahí ni siquiera voy a ver los dedos ni nada Es nada más un pedazo Me falta un poquito de sombra Aquí abajo de las dos mejillas Voy a oscurecer esta parte Y luego la otra Vamos, los detalles van con el esfumino Entonces no hay problema En la parte de arriba Voy a utilizar mi lápiz HB El que estaba usando hace rato Y primero voy a quitar la sombra La línea, perdón La línea del esquema Para que no me vaya a estorbar Y voy a poner un poquito de HB En la parte de arriba Va a quedar más clarito Que el 3B que tengo abajo Ahí está Voy a usar un esfumino Voy a empezar por el cuerpo Aquí donde tengo lápiz Empiezo a esfumar Para utilizar ese lápiz Y poder llevarlo hacia arriba Me paso acá donde no tengo Y luego empiezo otra vez en la pierna En la pierna Voy a llegar hasta las orillas Como habíamos quedado No me preocupo con el lápiz Porque lo lleno con el esfumino El esfumino sí Voy a tratar de que llegue hasta la orilla Y completo el sombreado De la pierna trasera La pata de atrás Igual difumino Y llego a las orillas Relleno ahí Lo que me haya faltado La pata de adelante Igual Ahora sí Hasta la orilla Y subo un poquito Luego las líneas Que tengo En la cara Las voy a difuminar En la misma forma En que las dibujé Esta La voy a difuminar aquí Y la paso por abajo De los ojos Luego la de la cabeza Igual que como la dibujé Comienzo aquí en la parte de arriba Bajo Entre las dos esferas Y bajo Entre las fosas nasales Luego las fosas nasales Las mejillas Perdón Alrededor de la fosa nasal La fosa nasal Todavía no la Dibujo Entonces dejo ahí el espacio En donde voy a acomodar Las fosas nasales Finalmente La parte de arriba El lápiz HB Lo voy a difuminar Primero contra sí mismo Y luego lo voy a bajar Hasta donde llegue Si se pega con el de abajo No importa Que va a quedar De un gris diferente Queda mucho más clarito Que el otro Entonces aunque se pegue Se ve la diferencia Entre los dos Voy a determinar Muy bien El borde Con mi esfumino La boda y esfumino Hacia acá abajo También un poquito Para desaparecerle El círculo Del esquema Si me falta En algunas partes Como aquí arriba Puedo remarcar El borde Con el lápiz 3B Para que no se pierda Voy a remarcar El borde Cuando remarco El borde Trato de hacer Una línea Irregular Para que se vea La musculatura Y el esqueleto Que están dentro Del rinoceronte Te vas a decir No lo hago Redondito Voy a marcarla toda Hasta acá Todas las que esté perdiendo Aquí por ejemplo Voy a remarcar Esto también Y ya casi Está listo Luego vamos a ir La cara otra vez Voy a rellenar La fosa nasal Lápiz 3B Muy negro A las dos Es como un ovalito Nada más Alrededor Voy a ponerle Como una ceja En los dos lados Como si tuviera cejas Y en la parte de abajo Dos pequeñas líneas Si todo eso No me quedó En blanco Lo voy a hacer Que quede en blanco Con una goma fina Le quito Todo lo que tenga Adentro Para que alrededor De la fosa nasal Quede en blanco Y resalte La fosa nasal Ahí está Aquí en la parte de abajo Remarco la línea Que perdí Aquí en medio Le pongo un tono gris Al labio de abajo Cualquiera Y le dibujo aquí Los puntos Que tiene Ah Tiene unos puntos Enormes Voy a dibujar Algunos aquí Muy grandes Del otro lado También Ahí está Con lo que tenga En el esfumino Voy a ponerle Una pequeña sombra Alrededor De los círculos De los ojos Y me aseguro De que me quede Más clara Que la otra Que la de arriba Le voy a dar Algunas luces Con mi goma También para asegurarme De que quede En blanco Alrededor Voy a continuar La sombra De la papada Con la goma Es decir Aquí abajo De la línea De la papada La saco Por aquí Nada más Y la estiro Un poquito La saco Y levanto Para que se desvanezca Igual en la que sigue Un borrón Y levanto Al final Para que se Desvanezca Ese borrón Aquí arriba De la nariz Voy a secar También Pequeñas luces La de acá Un poquito Más grande La parte De arriba De la cabeza Una o dos Siguiendo Las arrugas Las que habíamos Dibujado Primero La parte De arriba Voy a borrar Aquí Y luego Voy a borrar De aquí Hacia atrás Siguiendo La forma Del animal Como si mi goma Fuese otro lápiz Nada más Hago un zigzag Para que me quede La terminación De que tiene Una piel Muy rugosa Que no se vea Liso Y luego Vamos a acabar Las patas Aquí en la pata Trasera Voy a poner Una sombra Más oscura En esta parte Nada más Para que me ayude Con la forma Entre los dedos Un poquito Más de lápiz Y le puedo Dibujar La uña En cada uno De ellos Es como Un pequeño Medio círculo En cada uno De los dedos En el de acá No la veo Entonces en este Así lo dejamos Para que tenga Un poquito De volumen Voy a borrar Un poquito Aquí adentro Para que no se vea Plana Luego acá En la otra pata Vamos a poner También Algunos toques De sombra Para darle Un poquito Más de volumen En algunas áreas Igual podemos Dibujar Las uñas Y los entre dedos En medio De los dedos Para que tenga Volumen Nada es importante Que se les vea Lo redondito A los dedos Entonces marco Entre los dedos Les pongo Las uñas Y con la goma Le saco Otro poquito Entre cada dedo Para que tenga Más volumen Nada un poquito Para que tenga luz La luz En contraste Con la sombra Es lo que me da La redondez De las cosas Nos queda La de adelante Y hacemos La misma operación Voy a poner Un poquito De sombra Un zig zag De lápiz Nada más Si mi zig zag No me queda Muy parejo Puedo difuminarlo Para que se empareje Con el esfumino Puedo modificar Lo que tracé Lo puedo hacer Más liso Por ejemplo Otra vez Entre los dedos Un poquito Más Y pongo La uña Redondeo Un poquito Más Entre los dedos Y dibujo La uña Y así Sucesivamente El último Que damos No lo vemos Entonces nada más Retomamos La línea Igual Un poquito De luz Encima De cada dedo Para que nos asegure Un mayor volumen Voy a remarcar Algunas líneas Para que no se pierdan Y a retomar Algunas luces También Las luces Y las sombras Las puedo ir alternando Donde yo quiera Si veo Que hay un lugar Donde me falta Sombra Puedo Simplemente Utilizar Mi esfumino Y darle Un poquito Más De sombra Si veo Lugares Donde me falta Luz Ocupo Mi goma Y hago Lo mismo Simplemente Le doy Más luz Puedo reafirmar Algunas cosas Como aquí La entrada De las esferas De los ojos La línea media De la frente Y algunas arrugas Más allá Alrededor De la nariz Alrededor De las orejas Perdón Abajo De la frente Encima Que ya sé Que tienen Muchas arrugas Entonces puedo Poner Todas las Que yo quiera Incluyendo Más pliegues De la piel Puedo agregarle Más pliegues Para que se vea Para que se vea Un poquito Más tosco Para ponerle Piso Simplemente Acuesto Mi lápiz Y pongo Algunas líneas Nada más Hasta donde Yo quiera Y listo Un hipopótamo Terminado Con eso Acabamos Nuestro ejercicio Del día De hoy